Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 27 de abril. Segundo libro de crónicas, capítulo 4, Mobiliario del Templo. Eso además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos, y un cordón de 30 codos los ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que los circundaban. 10 en cada codo alrededor, eran dos hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre 12 bueyes, tres de los cuales miraban al norte, tres al occidente, y tres al sur, y tres al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos, y las anclas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz, o de una flor de lis, y le cabían 3.000 vatos. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas, lo que se ofrecía en el holocausto. Pero el mar, era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha, y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas, y las puso en el templo, 5 a la derecha, y 5 a la izquierda. Igualmente, hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes, y el gran atrio, y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas, y colocó el mar al lado derecho, hacia el sureste de la casa. Irán hizo también calderos, y palas, y tazones. Y acabó Irán la obra que hacía el rey Salomón, para la casa de Dios. Dos columnas, y dos cordones, los capiteles sobre las cabezas de las dos columnas, y dos redes para cubrir las dos esferas, de los capiteles que estaban encima de las columnas. Cuatrocientas granadas en las dos redes, dos hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas, sobre las cuales colocó las fuentes, un mar, y los doce bueyes debajo de él, y calderos, palas y garfios. De bronce muy fino hizo todos sus enseres, Irán-Abi, al rey Salomón, para la casa de Jehová. Y los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Seredata. Y Salomón hizo todos esos enseres en número tan grande, que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo los candeleros y sus lámparas, de oro puro, para que las encendiesen delante del lugar santísimo, conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro, de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro. Y de oro también, la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo, y las puertas de la casa del templo. Segundo libro de crónicas, capítulo 5. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata, y el oro, y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Salomón traslada el arca al templo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, y todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sion. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel, para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues, todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca. Y llevaron el arca, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario, que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón, y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos, no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca con sus barras. E hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera. Y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados, y no guardaban sus turnos. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Man, y los de Gedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con símbolos y salterios, y arpas al oriente del altar, y con ellos ciento veinte sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, Porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Segundo libro de Crónicas, Capítulo 6. Dedicación del Templo. Entonces dijo Salomón, Jehová dijo que él habitaría en la oscuridad. Yo pues, he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, Bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, Respecto a haber tenido en tu corazón edificar casa mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Dios, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que ha dicho, Pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y en ella ha puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce, de cinco codos de largo, de cinco codos de ancho, y de altura de tres codos, y lo había puesto en medio del atrio. Y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David mi padre, lo que le prometiste. Tú le dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, guarda a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo, No faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra, que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo, y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, Mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento, y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos, y actuarás, y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciéndole recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de los enemigos, por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere, y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerrasen, y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar, y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligierais, tú los oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos, y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino, para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra, que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra donde moren, cualquier plago o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque sólo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos, todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre, y de tu mano poderosa, y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y amparará su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueran llevados cautivos. Si se convirtieren, y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho iniquamente, impiamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón, y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a tus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego estén abiertos tus ojos, y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se recosigen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo.